Lo dejan a un lado de la cortina lancejada, pero ataca muy bien, provoca el switch y entonces Sosa estaba al lado opuesto y nadie le llegó a ese tiro. Plomer a media distancia, que bien la hizo Alfonso Plomer, añade dos. La finta, Wittian ataca, movimiento de balón, Holloway. Plomer, la finta, a distancia, apunta a fuego, el triple de Alfonso Plomer. Tengo una consecuencia, ahí vemos como mueven el balón hasta que consiguen a Plomer, que realmente estaba en mejor postura que los anteriores y Sosa llegó con la mano abajo. Rebote para Wittian, otra oportunidad para Santurce. Plomer la finta, Plomer ataca, Plomer anota y recibe la falta personal. Como sabe que le van a salir a hacer una finta y ataca duro hacia el canasto y consigue la falta personal y el canasto. Y pudo controlar su cuerpo en el momento. Isaac Sosa, buscada la respuesta inmediata, robo de balón, oportunidad para Santurce. Plomer ataca, muy fácil. Se ilumbró desde el principio porque anotó 30 en el primer parcial. La tiene Plomer, Plomer ataca, bonito, bonito el canasto de Alfonso Plomer. Los errores nueve de Bayamón, apenas dos del equipo de Santurce, rayando en la perfección el equipo de Santurce. Plomer le salió a Reymundo y todo el mundo. A larga distancia, punta a fuego, el triple de Alfonso Plomer. Juancho te hablaba de Gato, que entrevista, comenta y juega también. Todo terreno, un 4 por 4. Y en ese juego, Alexander Morales por Manatí, 28 puntos, 9 rebotes. Qué bien ha jugado Alex Morales. Disparo ahí de Plomer, consigue. Está Evander Ortiz consiguiendo sus primeros dos puntos. Plomer al desquite, sin encomendarse a nadie. Increíble. Trabaja Gastón, ahí está Plomer. Step back de Plomer, dispara el zurdo, lindo canasto. En el último segundo, Alfonso Plomer. Sacan para Plomer. Buen amague y tiro de Alfonso Plomer, que la zumbó de tres. Alfonso Plomer. Cortina de Jowen. A larga distancia, punta a fuego, el triple de Alfonso Plomer. Y ese tiro que tú me dices. Lo tiene patentado. Plomer a larga distancia, respuesta inmediata. A punta a fuego, el triple. Alfonso Plomer. Plomer a media distancia, Castilla. Añade dos a la causa de Santurce. Solamente un canasto, pero en esta ocasión logró llegar a las tablas y anotarlo. Alfonso Plomer. A larga distancia, punta a fuego, el triple. De nueve canastos, solamente anotado tres. Plomer ataca, bonito. Bonito el canasto de Alfonso Plomer. Añade dos, se reduce la ventaja. Y no la va a tener fácil, Matías, ante Paripaz. Alfonso Plomer. La finta a media distancia. Muy fácil. Easy. El canasto de Alfonso Plomer. Plomer. Timash Parker. Alfonso Plomer, ante Jonathan, lo va a atacar. Por la línea de fondo, bonito. Pase con quienes, Pari. Pari en los movimientos. Plomer. Castilla la distancia. A punta a fuego. Gol triple. Cortina para sacar tiradores. ¿Y qué está haciendo Santurce? Vamos a atacar. Pase peligroso. Robo de balón. Oportunidad para el cangrejo. Plomer. Plomer ataca muy fácil. Y si el canasto de Alfonso Plomer. Tenemos que demostrar otra faceta para tener a la defensa de Arecibo en desbalance. Pizarro va al suelo. Se levanta. Ataca. No pudo. Pasa adelantado con Plomer. Muy fácil. Y si el canasto de Alfonso Plomer. Instancia. No pudo. Rebote otro más para la cuenta personal de Kenneth Pari. Plomer bien arriba. La castilla. Añade dos a la causa de Santurce. Buscar su identidad y defender la cancha en su casa es lo primero que tienen que hacer. Mañana Ponce va al back to back. Va a estar visitando al equipo de los vaqueros. Plomer a larga distancia. A punta a fuego. El triple de Alfonso Plomer. Matías a larga distancia. No pudo. Rebote del Linford. Cinco segundos. Robo de Matías. Tres. Dos. Uno. Plomer a larga distancia. A punta a fuego. El triple de Alfonso Plomer. No solamente es la meta desde la línea de tres, sino que es que la meta también desde el otro canasto. O sea, todavía, ¿cómo olvidar ese canasto cuando eliminaron a los leones de Ponce? Plomer a larga distancia. A punta a fuego. El triple de Alfonso Plomer. Plomer ante Miranda. Cortina del Mostrito Matías. Cortina del Mostrito Matías. Va a atacar a Alfonso. ¡Qué bien la hizo! ¡Qué bien la hizo! Añade dos a la causa de Santurce. Cortina de Brady. A larga distancia. A punta a fuego. Gol triple de Alfonso Plomer. Santurce. 11 puntos en la noche y 100% de la línea de tres, de dos, dos. Plomer a larga distancia. A punta a fuego. Gol triple de Alfonso Plomer. Con contundencia de Chris Brady. Y Plomer rapidito, castigando. Plomer a larga distancia. A punta a fuego. El triple de Alfonso Plomer. Del norteamericano, otra oportunidad para Santurce. Matías. Plomer a larga distancia. A punta a fuego. Gol triple de Alfonso Plomer. Plomer a larga distancia. A punta a fuego. Gol triple de Alfonso Plomer. A domicilio. Y está ganando su serie particular. Ante Santurce Plomer a larga distancia. No pudo. Rebote de Plomer. Ahora sí. El carasco de Alfonso. Robo de balón de parte de Santurce. Qué bien la hizo el monstruo. De costa a costa. No pudo. Plomer a larga distancia. A punta a fuego. El triple de Alfonso Plomer. Rebote de Scott. Sacando Mollero. Tampoco. ¿Qué hizo May Scott? Tiro completamente de espalda. De espalda. Muy fácil. Easy. El carasco. ¡Gracias!